Porque pasan, a mí me pasaban algún minuto que viajaban mucho, 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 mis hijos siempre a cargo y yo no los conocía y ahora yo los conozco y digo, wow, qué bonito tener la oportunidad, qué bonito para mí tener la oportunidad de por primera vez en mi vida poder criar a un bebé, que es lo que me toca ahora, yo estoy criando a mi bebé pequeño y eso para mí es maravilloso. Y luego vienen las cosas más chiquititas y ustedes pueden empezar por donde quieran, pueden decir, qué rico que vi en la mañana, tengo agua caliente para bañarme, que puedo mirarme al espejo, puedo mirar, Dios mío, que puedo sentir el vapor del café o del té caliente que me tomo en la mañana, qué maravilloso eso y eso, esos pensamientos se van aquí como en una parte del estómago de alguna forma nos hace vibrar tan alto y esto va sumando, va sumando, créanme, va sumando y es imposible, es imposible que seamos los mismos después de conectar con esa verdad que nos entrega el agradecimiento de estar presentes, presentes, que es la idea, es lo que quiero que aprendan con agradecer cada cosa pequeña o grande que en este minuto está sucediendo, es que aprendan a estar presente, que esto es todo lo que tenemos ahora, este encierro de alguna forma nos viene a regalar muchas cosas, pero depende de cómo nosotros lo miremos, de la actitud que nosotros tomemos, el cuál va a ser el resultado para nosotros mismos y cuál está siendo el resultado diario, porque nosotros tenemos mucho que entregar a los que tenemos a nuestros seres queridos, estar presente y agradecer, es lo que quiero que de alguna forma se nos revele en esta semana y créanme que cuando comiencen a agradecer cada cosa, por más pequeña que sea, van a estar acá, van a estar en el presente ahora, ya, que es lo que necesitamos, que es lo que tenemos ahora, con qué contamos y agradecer eso que tenemos ahora y con lo que contamos, los sueños, lo que queremos en un futuro, sí, está bien, está bien, yo nunca he dicho que nos van a proyectar, es todo lo contrario pero les voy a contar algo, una vez escuché a alguien que se quería cambiar de casa, porque quería una casa más grande, todos quieren una casa más grande excepto las que ya saben que la casa más grande trae más, más tarea entonces, pero esa persona tenía que vender su antigua casa para poder comprarse la nueva entonces esa persona empezó a arreglar su casa, la empezó a arreglar, la empezó a embellecer y siempre ella se quejaba de su casa, se quejaba de que su casa era muy chica, que su casa esto, que su casa esto, otro, que no tenía esto, que tenía esto, otro más bien, cuando la empezó a arreglar, dijo, bien, yo quiero esto, voy a arreglar esto para esto, voy a arreglar esto para otro cuento corto, que cuando le tocó irse, que cuando le tocó irse a su otra casa, le pasó algo muy curioso que ella no quería irse de su casa, porque había hecho que el hogar, del que tanto se quejó, se convirtiera en el hogar que ella siempre soñó, y le quedaba una tarea ahora para hacer que el nuevo hogar se convirtiera en lo mismo pero se dio cuenta de una cosa muy bonita, y me dijo, quizá cuando a veces nos toca que podemos tener algo, tenemos que querer lo que tenemos ahora y de esa forma se nos da lo siguiente, no sé si me explico y espero que pueda transmitirles esto porque cuando agradezco, cuando agradezco, y realmente agradezco lo que tengo en este minuto se abre la puerta del universo para las cosas que deseo y que anhelo que estén en mi vida y eso sí funciona así, funciona así espero que tengan una bella tarde y haberlos acompañado un ratito les dejo un beso muy grande y nos escuchamos en el siguiente podcast bye bye